África Cuando a su mamá llamó Tengo un pollo sabrosito Con el que quiero casarme Pero acaban de informarme Que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y eso sí da que pensar Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Un amorcito Que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Dios mío ayúdame Quiero olvidar Ayúdame 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 a olvidarla Te lo pido Ayúdame Ay que yo la quiero tanto Y no Y no la quiero perder Ayúdame El problema con Mariana, el que se encontró mi pana Y yo que me la pasaba gozando de la noche a la mañana El problema con Mariana, el que se encontró mi pana Ramón Puntilla la quería, Ramón Puntilla gritaba El problema con Mariana, el que se encontró mi pana Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla El problema con Mariana, el que se encontró mi pana Y se pasaba prendiendo velitas, toditita la mañana El problema con Mariana, el que se encontró mi pana Juega Willy Que lío Chico, 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 chico Que lío Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico